Y como dices, buena, mmm, los chupetones, los más saludos, vaya, vaya. Esa chica dorada, en Nueva York, en Edelia. Quiero pedirte perdón, todo lo que te hice sufrir, sé que en tu vida fui, y él te enseñó a amar. Me muero de pensar, mi amor, que ahora te acuestas con él, estoy pagando la traición, estoy llorando, mi amor. Amor, si te quiero, ¿por qué te hice sufrir? Amor, yo te extraño, por favor, regresa a mí. Y ahí va el sabor, vaya, vaya. Amor, yo te extraño, por favor, regresa a mí. Amor, yo te extraño, por favor, regresa a mí. Quiero pedirte perdón, todo lo que te hice sufrir, sé que en tu vida fui, y él te enseñó a amar. Me muero de pensar, me muero de pensar, mi amor, que ahora te acuestas con él, estoy pagando la traición, estoy llorando, mi amor. Amor, amor, si te quiero, porque te hice sufrir. Amor, yo te extraño, por favor, regresa a mí. Amor, yo te extraño, por favor, regresa a mí.